¿Qué onda gente? Bueno, aquí estamos cambiando un múltiple de escape de una Mazda CX-7 2.3 Turbo, motor Ford. Bueno, este múltiple de escape aparentaba tener una grieta, pero resulta que no tenía una grieta, simplemente estaba fugando por la junta del turbo. Es un turbo K04 me parece. Y pues eso llenaba de hojina aquí y parecía que la fisura era del múltiple, pero no, simplemente había una fuga aquí. Pero bueno, el cliente compró múltiple usado, en muy buenas condiciones. La verdad es que está muy bueno este múltiple. Entonces vamos a poner este, aunque sinceramente esto está bueno. Entonces ahorita les comento para quitar esto. Sí se batalla un poquito con los tornillos de abajo, pero el turbo se queda ahí. Ni siquiera tuve que alzar el carro, simplemente ahí se hace. Ahí se hace todo y bueno, ya le puse un poquito de sellador. Este, que es sellador para escapes, para que no vaya a fugir otra vez y ahorita vamos a armar. Ya se me estaba olvidando terminar de grabar, pero bueno, solamente, esto es un trabajo sencillo. Pero yo tenía la duda de que para quitar el múltiple hay que quitar el turbo o algo así y no, no es necesario quitar nada. Solamente quitas la tolva esta que ya puse. Quitas los tornillos de arriba, son muy sencillos. Los tornillos de abajo, los de este lado son más sencillos, los de aquel lado son un poco más complicados, pero sí se puede. El tornillo que va más o menos a esa altura, abajo, metes la mano por aquí y se quita. Estos dos son por aquí arriba con una llave. Pero bueno, necesitas, pues obviamente todos son dados 14. Un nudito de estos, es muy útil para los tornillos de allá. Y pues nada más, la verdad es que está fácil, todo sale por aquí arriba. Voy a quitar el intercooler, que ahí está. Y bueno, pues nada más haces eso y lo vuelves a poner y ya. La verdad es que está bastante fácil. El múltiple de batalla es un poquito para meterlo y para sacarlo sin quitar el turbo, sinceramente. Pero sí se puede, o sea, vale la pena hacerlo así sin quitar el turbo. Porque pues es más friega quitar el turbo y la neta, pues, siento que no vale la pena. Y bueno, lo de arriba, pues ya es más obvio, hay que poner el intercooler y arrancarlo, ¿no? Van bastante apretados los tornillos y pues nada, solamente es así. Yo sé que no les estoy mostrando todo el proceso de cómo se hace, pero pues es bastante obvio. Solamente quita los tornillos de arriba, de abajo y ya, ¿no? Cambias la junta, metes junta nueva. La verdad es que no es nada complicado. Pero pues sí, solamente para decirles eso, no es necesario quitar el turbo. Para quitar el turbo.